Cada día que pasa y no te tengo El día no es día La noche no es noche Pensándote Cada cielo que miro y no te encuentro Se pierde una estrella Se anuncia mi desierto Perdiéndote Ve que el tiempo me puede vencer Si en ti no consigo poder sentir Y espero aquí que tu amor vuelva a dar sentido a cada amanecer Ve que solo no puedo entender Si cada recuerdo me secae Siento perder Voy a intentar vivir sin ti Y tus palabras hoy reviven este adiós Necesito del pasado Volver a ser don Que solo no puedo entender Si cada recuerdo me hace caer Siento perder Voy a intentar vivir sin ti Imaginar que estás aquí Cada día que pasa y no te tengo El día no es día El día no es día La noche no es noche Pensándote Cada cielo que miro y no te encuentro Se pierde una estrella Se pierde una estrella Se anuncia mi desierto Perdiéndote Ve que el tiempo me puede vencer Ve que el tiempo me puede vencer Sin ti no consigo poder sentir Y espero aquí Y espero aquí que tu amor vuelva a dar sentido a cada amanecer Ve que solo no puedo entender Si cada recuerdo me secae Siento perder Siento perder Voy a intentar vivir sin ti Y tus palabras hoy reviven este adiós Necesito del pasado Volver a ser don Que solo no puedo entender Si cada recuerdo me hace caer Siento perder Siento perder Voy a intentar vivir sin ti Imaginar que estás aquí Conmigo 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 Conmigo